¡Vamos a todas las familias católicas a venir hacia frente a recibir la Santa Comunión! Nuestros invitados que pertenezcan a otras religiones son bienvenidos si desean recibir una bendición. Acercándose al sacerdote cruzando sus brazos sobre su pecho. Fotografías Por favor, no usar cámaras y no tomen fotos. Un fotógrafo profesional tomará fotos de cada uno de los niños recibiendo su primera comunión y este será nuestro regalo para ustedes. Al final de la misa, se tomarán fotos en grupo. Una vez que los niños se hayan tomado la foto de su grupo, ustedes podrán tomar todas las fotos que dicen. Teléfonos celulares Por favor, acarguen sus teléfonos celulares durante la Santa Nica en señal de respeto a nuestra celebración y a las otras familias. Certificados de la primera comunión y un pequeño snack. Nos gustaría pedirle que venga a recoger el certificado de su hijo, Rosario, y un pequeño snack en el gimnasio después de la misa. Muchas gracias. 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 Dañaño. Gracias. Gracias. Santa Misa, pero también hay 37 niños que van a celebrar su primera comunión. Y es una noche muy especial. Después de mucho tiempo de preparación, por fin ha llegado el día. El día que nunca va a olvidar, porque por la primera vez van a recibir el cuerpo del Señor. Su cuerpo que es pan de vida, el pan que nos fortalece en este mundo para guiarnos, para ayudarnos y especialmente ayudarnos a ser buenos cristianos. Y también doy la bienvenida a la gente en casa, acompañándonos por el internet. Todos estando aquí conscientes que Dios pide de nosotros siempre amarnos uno al otro, reconocer nuestros errores. Y ahora por un ratito en silencio, vamos a pedir perdón por las oportunidades que hemos perdido en amar a la gente en el trabajo, en la casa y en nuestro vecindario. Señor Jesús, tú eres la vida y nosotros los amientos. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo Jesús, tú nos pides producir fruto. Cristo, ten piedad. Señor Jesús, tú das gloria al Padre. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios todo poderoso, venga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor. Señor Señor, ten piedad. Dios todo poderoso, venga misericordia de nosotros, perdoneishing y nos llaman. Amaré, tierra, tierra, paz, a los hombres que amaré, Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te amamos, gracias por tu gloria, gloria, Señor, que reina del cielo, llena tierra, paz, a los hombres que amaré, llena tierra, paz, a los hombres que amaré, tú eres el correo, que quitas el pecado, te queda de nosotros y escucha nuestra oración, gloria, Señor, gloria, que reina del cielo, llena tierra, paz, a los hombres que amaré, y en la tierra, paz, a los hombres que amaré, tú solo eres tanto, tú solo eres altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de los padres, gloria, Señor, que reina del cielo, llena tierra, paz, a los hombres que amaré, llena tierra, paz, a los hombres que amaré. Ores, la gente en casa, para que sepan que también, con tantos niños, con la primera comunión, es necesario tener otra misa, y en este momento hay otra misa en el gimnasio. Entonces, ahora, yo entrego al Señor, todas las necesidades del pueblo aquí presente. Ofrezco la santa misa por sus intenciones y la gente en casa acompañándonos esta noche. Ores, Dios Todopoderoso y Eterno, lleva a su plenitud en nosotros el sacramento pascual, para que, a quienes te indicaste renovar el santo bautismo, les hagas posible, con el auxilio de tu protección, abundar en frutos buenos y alcanzar los gozos de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la olividad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. También nos hacierto. Amén. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. Eran devotos a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia fraterna a la fracción del pan y a las oraciones. Toda la gente sentía un poco de amor, ya que los prodigios y señales milagrosos de ser multiplicaban por medio de los apóstoles. Todos los que habían vivido, vivían unidos, compartían todo cuanto tenían, venían sus bienes y propiedades, y repartían después de dinero entre todos. Entre todos, según las necesidades de cada uno, todos los días se reunían en el templo, con sus siervos, y compartían los panes en sus casas, y compartían la comida con alegría y con gran sencilla de corazón. Alababan a Dios y se enalaban las empatías de todo el pueblo, y el Señor del Estado gatería a la comunidad a la que seguimos salvando. Palabras de Dios. Y alabamos de Dios. Palabras de Dios. El Señor es mi pastor, la me pasará. 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 La me pasará. El Señor es mi pastor, la me pasará. La me pasará. El Señor es mi pastor, 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 la me pasará. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, la me pasará. El Señor es mi pastor, la me pasará. Entonces, hermanos míos, nuestra confianza en Dios es total. Puesto que cumplimos los mandamientos de Dios y hacemos lo que le agrada. Ciertamente, tenemos de todo lo que le agrada. Ahora bien, este es su mandamiento. Que creemos en la persona de Jesucristo, su Hijo, y nos amamos los unos a los otros, conforme a precierto que nos dio. Que en un de sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto conocemos por el Espíritu que él nos ha dado, que él permanece en nosotros. Palabras de Dios. Palabras de Dios. Palabras de Dios. Señor, que has hablado, aleluya, 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 aleluya. Señor, que has hablado, aleluya, 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 aleluya. Él lo arranca, y al que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están predicados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vida, así tanto por ustedes si no permanecen en mí. Yo soy David. Ustedes los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante. Porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí, se le echa fuera como el sarmiento y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, piden lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiestan así como discípulos míos. Hermanos y hermanas, palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor Jesús. Tómano asiento, por favor. ¿Hay discípulos del Señor aquí esta noche? ¿Dónde están? Manos arriba. Todos. ¡Qué bueno! Por eso estamos aquí esta noche. Somos discípulos y gente en el pasado, en nuestros pasados, nos han guiado y enseñado la importancia de la fe católica. Y por eso nosotros estamos aquí conscientes que es nuestro deber también. Dar ejemplo a esta generación, para que crezcan, para que maduren en la fe católica y den un buen testimonio de la fe católica a todo el mundo. Pero se olvidaron algo. La niña que proclamó la palabra lo hizo muy bien y dieron un aplauso y el cabello subió. Ni reconocieron lo que él había proclamado. Él no merece un aplauso por haberlo aprobado. También, no, yo sé que amiguitamente, terminando la segunda lectura, cantamos el aleluya. No había tiempo para dar el aplauso. Pero ahora hay que reconocer siempre, siempre, cuando alguien especialmente proclama la palabra de Dios. Y, ¿cómo están los niños? Un poquito nerviosos. ¿Sí? Anticipando algo muy especial, ¿no? ¿Qué es lo que van a hacer esta noche? ¿Alguien quiere levantar su mano y dígame que por qué están aquí? ¿Qué voy? Para recibir la comunión. ¿Y la comunión es quién? Todos. ¿Quién está en la comunión? ¿El pan que van a recibir? Todos juntos, niños. Cristo Jesús, nuestro Salvador. Yo les felicito. Y todos en su mejor ropa por el día de hoy. Los chicos con sus corbajas y las chicas en vestido blanco. Y, entonces, vestido blanco. Todos tienen una camisa blanca o, bueno, vestidos. Las chicas con su ropa totalmente blanca. Pero, la primera vez, voy a poner mi máscara para que pueda acercarlos. Para mí es difícil estar lejos del juego. Y pido permiso de la gentilidad de nuestra casa porque voy a acercar a los niños en sus bancas. ¿Cuándo fue la primera vez que tú, hablando con cada persona, llegaste a la iglesia en ropa blanca? ¿Cuándo fue la primera vez que tú, hablando con cada persona, llegaste a la iglesia en ropa blanca? ¿Por favor? ¿Cuándo fue la primera vez que tú, hablando con cada persona, llegaste a la iglesia en ropa blanca? cotizados en la iglesia de San José y para ustedes papás fue muy importante por el roto marca aquel día, ¿no? Y ustedes papás, estoy hablando con sus papás en este momento nomás, ese día ustedes papás hicieron el compromiso que van a enseñar la fe católica a sus hijos y que iban a guiar a sus hijos con el testimonio de sus vidas. Yo les felicito porque yo no estoy con ustedes todos los días, pero esta noche yo sé por estar aquí presente, eso es la prueba que ustedes cumplieron con el deber que prometieron a Jesucristo y a Dios Padre y al sacerdote y al día del bautismo que iban a guiar a sus hijos en la fe católica, que iban a traerlos a la doctrina, que iban a regresar en casa, que iban a venir a la Santa Mesa los sábados en la noche, si no fue posible que iban a venir a mis hijos en inglés los domingos y por eso yo les felicito, porque hay gente que ha traído a sus hijos aquí al bautismo y lamentablemente no lo vieron más. Por eso, que ustedes se sienten felices papás esta noche, que sí cumplieron con su deber, porque esta noche van a recibir ellos, los niños, no a los segundos sacramentos, pero a la tercera, porque, como fue, what was the second, what was the second, I could say, what was the next sacrament you celebrated? Over here, anybody know? Anybody know the second one? Nadie sabe? Hay que volver a la doctrina por un año más. Como fue la segunda, como fue el segundo sacramentos. Confesión, muy bien, sacramento de reconciliación. Y esta noche van a recibir primera comunión. Entonces, desde hoy en adelante, todos los sábados cuando vienen a la vista, no tienen que acercar al sacerdote de esta manera, pero pueden desde esta noche en adelante, venir y, en sus manos, recibir la hostia, y la hostia es quien? Es Cristo, nuestro salvador. Por eso, nunca se ha oído darme compromiso esta noche, que todos los sábados, si hay días feces allá, estarán allá, pero la fiesta más importante estará aquí, en la iglesia de San José. Y, por eso, añadir a la misa y poder recibir el cuerpo de Cristo. Hay tres cosas muy importantes, muy importantes. Recordar esas tres cosas siempre. Y, primer, sumo tres, también de comer. Y hablando de eso, mamás, día de bautismo, yo siempre digo, mira, cuando el niño treinta, mamá y papá, amiguitamente reconocen que el niño necesita algo. Miren, quizás el reloj, o saben la hora, y dicen, ay, tiene hambre. Están escuchándome, qué bueno. Entonces, mi hijo tiene hambre. Y mamá acierta el bebé, o papá, porque es el papel de los dos. Entonces, mi mamá va a dar, ¿qué? Sí, la botella con leche al niño. Y va a dejar el niño allá, y ir para acá. ¿No? No. Recordando, la segunda cosa importante es, primero es, de dar comida. Segunda cosa que mamá y papá reconocen es, quédate conmigo. Porque tu presencia vale mucho para mí. El niño dijito, él estará más contento, si amado a papá se queda mientras que está tomando su leche. Y la otra cosa que ustedes, como papás, reconocían también, que el niño estaba diciendo, sin poder hablar, necesito tu, exactamente, tu amor. No. Entonces, dame el comer, quédate conmigo, y, perdón, 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 perdón. Sabes que ya hay algo pasando, inmediatamente es, adapté con él. Y quiero ella extrañar mi presencia. Y, la persona dice, necesito experimentar tu presencia con tu amor, mamá o papá. Y las tres mismas cosas son importantes esta noche también. porque en aquel tiempo del bautismo yo dije, cuando no dormimos grita inmediatamente te vas a acercar especialmente al primer bebé a ver que está pasando pero yo dije el día del bautismo pero hay una parte de la persona que está gritando todos los días buscando un alimento también y es su vida espiritual por eso lo que estamos haciendo lo que estamos celebrando lo que ustedes van a recibir responde a esas tres cosas importantes están diciendo a Jesús mira Jesús por años yo ya he estado yendo a la misa y no me dieron de comer la misa pero esta noche reconocemos que están conscientes y listos preparados para decidir cómo caer y dar gracias y el alimento del cuerpo de Cristo que nos ofrece nos dice nunca te voy a dejar quédate conmigo y el niño va a reconocer eso depende de lo que experimenta en la casa con papá diciendo que vamos a la misa porque es importante fortalecer nuestra vida espiritual con el cuerpo del Señor y por supuesto con otra cosa y hablamos de eso en el evangelio esta noche la palabra de Dios podemos leer en la Biblia pero estando aquí en la Santa Misa y escuchando las personas proclamando las lecturas y el sacerdote hablando con los las palabras de Jesucristo todo eso nos ofrece la presencia del Señor diciéndonos sí yo me quedo contigo con ustedes en el cuerpo en el pan de vida en la comunión pero también en mi palabra y la tercera parte es ¿cómo fue? amame dame de comer quédate conmigo esos tres asuntos amame entonces Señor nos dice mira el amor que yo tengo por ustedes eso es lo que sucedió allá en el caballo de la cruz cuando yo ofrecí mi vida por todos de ustedes y celebré la última cena de la primera misa diciendo hagan eso en memoria mía y eso es lo que estamos celebrando la presencia de Él amándonos si estamos en problemas con nuestros papás con la profesora en la escuela hay una persona que nunca estará enojada con nosotros y la persona es Jesucristo por eso siempre podemos experimentar su presencia en el cuerpo ¿verdad? su presencia con nosotros todos los días en casa en el camino amándonos fortaleciéndonos y diciendo nunca te voy a abandonar que recuerden esas tres cosas son muy importantes y además de siempre pensando en la vista de los sábados mi vida espiritual necesita el cuerpo del Señor su palabra y su presencia con nosotros en la iglesia unida como en familia entonces ahora vamos a ponernos de pie y rezar que el creyó de la misma naturaleza del Padre por quien en todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación ha podido el cielo y por el hombre del Espíritu Santo se entramos de manera virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue perspicado en tiempos de consignidad a decir hoy que el sacerdad el resucitado a que servía según los escritores y subió al cielo y está sentado a la derecha de la madre que le doy que le doy que le doy la gloria para buscar hijos y cuerpos y su rey como el rey para mí que le doy el Espíritu Santo Señor Señor de la gloria que proceda del Padre y el Hijo que con el Padre y el Hijo recibimos nuestra oración y gloria y que abrió todas las puertas en la iglesia y en la iglesia de la Santa Católica y la Católica y la Católica confieso que hay un solo lojismo para los que nos han descartado y se ver la resurrección de los muertos y la vida y el mundo futuro Amén Cualquier cosa que pidamos Dios nos escuchará por eso oremos ahora con el amor Amén La respuesta es Señor escucha nuestro corazón Señor escucha nuestro corazón Por el Papa Francisco nuestro Obispo Barbarito por todo el crédito y los religiosos que el Señor nos bendiga y continúe llenando sus corazones con compasión y amor por aquellos a quienes nos hemos sido Te lo pedimos Señor Señor Escúchame nuestro corazón Señor Por nuestros padres y representantes familiares catequistas y amigos en gratitud a Dios por su fe y que nos han traspasado a nosotros por su vaina y amor constante Te lo pedimos Señor Señor Escúchame nuestra oración Señor Amado, causamos el olvido de su voluntad y religioso en nuestra calocha, que muchos hombres y mujeres forman, que tienen en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, amado. Señor, Dios, que nos ayude a nuestra oración. Hoy día es un millón de hijos de Dios, que Jesús te refirió a todos en los que sus cuerpos y hermosos, para enseñar a promover la salud, paz y costa. Te lo pedimos, Señor. Señor, Dios, que nos ayude a nuestra oración. Por nuestros familiares que han padecido que te dan disfrutar de la vida eterna con Jesús y los santos del cielo, te lo pedimos, Señor. Señor, Dios, que nos ayude a nuestra oración. Señor, por nosotros y por todos los niños que hacen la primera comunión del mundo entero, que siempre ayuda a Jesús y los mantienen muy cerca de Él, oculto a la Eucaristía. Te lo pedimos, Señor. Señor, Dios, que todo conoces. Entonces, nosotros somos el fruto de la vida de tu Hijo. No cortes nuestras ramas, sino escúchenos. Te lo pedimos, por Cristo nuestro Señor. Amén. Comiense. Comiense de él. Comiense. El fruto de la vida de tu Hijo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Amén! ¡Gracias por ver el video! 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 Anunciamos tu muerte, Señor, otra que juega, otra que juega. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos ha asistido de servirte en tu presencia. Te pedimos sumeradamente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Bispo, Gerardo, y todos los pastores que cuiden de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que han fallecido, y por un ratito en silencio recordamos nuestros queridos difuntos. Y todos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y a Dios que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como haría la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los pósteres y cuantos vinieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabases. Por Cristo Padre Libre, a ti Dios Padre Omnicotente, que va a unidad del Espíritu Santo, todo honor y doloridad, por los siglos de los siglos. Amén, amén, por los cielos amén. Amén, amén, por los cielos amén. Amén, amén. Amén, amén. 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 Cerrar sus ojos, arrodillarse y comunicar con su mejor amigo que ha venido a visitarte en tu cuerpo. Nadie va a negar la presencia de su amigo, por eso es importante cerrar los ojos, evitar cualquiera hablando y solamente en silencio comunicar con tu mejor amigo, agradeciéndole por haber venido y entrando en tu cuerpo. Primeramente los niños van a acercar la comunión y después los mujeres van a guiar a los demás que desean convocar. Cuando yo estoy dando la comunión a los niños, los ministros todavía no tienen que acercarme y normalmente yo voy a dar la comunión a los niños. Y después necesito la ayuda de los ministros de la Eucaristía. Recuerden, después de ponerlo en tu boca, chequear tu mano por si acaso que haya un pedazo chequito, porque es igual al Señor que está presente en este cambio. Y recuerden que no está permitido tomar todos, por eso el Señor está presente y por favor yo tengo un mano muy largo que puede ir hasta cámaras, cogerlos y ponernos en mi bolsillo. Eviten la tentación. Gracias. 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 Yo te amo y te adoro. Tú eres un amigo muy especial para mí. Bienvenido mi Señor Jesús. yo te amo y te adoro. Los niños que estamos bajo, tu amoroso cuidado, y llévanos al cielo a vivir allí contigo. Yo estoy preparado, mi Señor Jesús, para demostrarte cuanto me importas. Yo estoy preparado para dar con ti tu amor en mi hogar y en todas partes. Amén. Gracias. Yo estoy preparado para este encuentro con Jesús en el sacramento de la reconciliación y a recibir su cuerpo y su sangre en la santa comuna. Amén. Ustedes nos han guiado brazosamente, con paciencia y cariño. Nos han respaldado a través de oraciones y con ejemplos de sus vidas. Querido Jesús, por favor bendice cada día a nuestros maestros y permítenles gozar de buena salud. Amén. En este momento me gustaría invitar a la hermana Yadiga, a la señora Condon y el equipo de la primera comunión a ponerse de pie. Y la señora Debbie, la hermana, con muy significativa, porque ellas son las personas que han trabajado, que han preparado a los niños, con la ayuda de los papás, por supuesto, en casa. Y por favor, vamos a mostrar nuestra apreciación agradeciendo y felicitando a ellos por su compromiso y el buen trabajo que han hecho. Gracias. Gracias. Hay algunos anuncios. Algo muy importante, cualquiera que tenga 16 años arriba, a mi edad y mayores que yo, el día 23 de mayo, domingo, yo en comunicación con Walmart y la farmacia de Walmart, están dando la oportunidad a la comunidad de la misa en español y sus amigos aprovechar de la vacuna. Entonces, hay gente que todavía no han podido recibir la vacuna, porque trabajan tarde y no hay lugares en la tarde, quizás, para conseguir la vacuna. Pero, domingo 23 de mayo, entre 9 de la mañana y 4 de la tarde, habrá la oportunidad por cualquiera de 16 hasta 106 aprovechar de la vacuna. Bueno, nosotros, aquí en la parroquia, vamos a inscribir a la gente por la vacuna. Entonces, muy importante, yo sé que algunas personas me han dicho, pero padre, estoy en documental y pidan algo, que diga que soy americano o residente. No, no, no van a pedir nada de eso. Nosotros, aquí, vamos a registrar su nombre y su edad. Eso es lo más que necesitamos. Su nombre y su edad. No es necesario su dirección ni tu número telefónico. No tengan miedo de aprovechar de la vacuna. Entonces, el próximo sábado, desde las 6 hasta las 7.15, habrá gente allá afuera de la puerta principal registrando gente por la vacuna. ¿O en el ánice, María? No. ¿El ánice mejor? Quizás en el ánice, a las 6 hasta las 7.15. Y terminando la misa, vamos a seguir también hasta una hora para registrar gente que desea la vacuna. ¿Pueden invitar amigos que nunca vienen a misa o pertenecen a otra vez? Sé que hay gente indocumentada que tiene miedo a acercar, pero no. Nosotros vamos a tener una constancia aquí y la constancia nomás pide su firma y eso es dando permiso a la farmacia de Lomar, darte la vacuna. Cuando llegan allá a la farmacia de Lomar, domingo 23 de 21, cualquier identidad que tengas con su culto y su fecha de nacimiento. Eso es lo que ellos quieren. No es necesario tener la licencia de Florida o un residente. No. No piden nada de eso. Que no tengan miedo. No va a haber gente buscando gente indocumentada. Nada de eso. Por favor, pasamos que el próximo sábado y el sábado siguiente habrá la oportunidad aquí en la Iglesia de San José. Gracias.